Soy profesor investigador de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Estuve trabajando con el área de la neurogénesis. Ahí es donde yo empiezo a trabajar con, bueno, ya trabajaba antes con hormonas tiroideas, pero ahí empezamos a analizar el efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre la neurogénesis en el cerebro adulto. Hacemos un aporte a la medicina sin tener que estar forzosamente en contacto directo con la parte del dolor humano. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de Tu Conecte con la Ciencia.